No será una bomba, ¿verdad? No me fío Hacemos un bossing ¡Un bossing! ¡Un bossing! Bueno, voy a hacer un bossing, gente Como ya sabéis Por algo se llama así el título Un bossing ¡Un bossing! Y nada Muchos os preguntaréis ¿Qué es esto? Otros diréis ¿Por qué llevas tanto tiempo sin subir vídeo? No lo sé Lo primero No, sí No, sí que lo sé Lo segundo Estoy súper agobiado O sea, mazo de exámenes Trabajos No puedo No puedo más Hasta que no empiece las prácticas No voy a tener tiempo suficiente Pero bueno Que no pasa nada Que yo Os voy a tener dentro de poco más vídeos Más continuamente y tal Y... Vamos a poder disfrutar más de canajo Que es que Ya os digo Es que estoy... De hecho me cabrea Joder, me cabrea Claro que me cabreo Pues es que no tengo tiempo Y me gustaría No sé Tengo muchos proyectos Mira Voy a enseñar una cosa Tengo aquí este cuaderno Vale Hasta ahí no está entero ¿No? Pero más o menos Hasta aquí No me da igual Tengo mazo de exámenes Y no sé Y quiero desarrollarlo Lo que pasa es que no tengo tiempo Y es que... Bueno... Los tiempos que cobran ¿Qué os voy a contar? Es que es muy difícil todo Es que tengo que encontrar También un trabajo Y luego me diréis ¿Cómo te has comprado esto Si no tienes trabajo? Y digo Bueno Porque Después de un año Sobre todo rayando a mi novia Hola María Mucho tiempo de ahorro Y demás Pues creo que he decidido Que era el momento para hacerlo Y nada Si me sale rana Pues... No sé Yo creo que Haber merecido la pena Después de rayaros tanto Os voy a enseñar lo que es Importante Siempre os digo Un cúter O unas tijeras Yo... Esto por el cúter Es blandito ¿Vale? Viene aquí Es una caja Que yo creo que viene protegida por fuera Así que vamos a abrirlo ¡Tchan! Hacemos una pequeña incisión Por acá ¿Qué coño? Tiramos Que tampoco me lo quiero caldar Así mucho No voy a ser Que luego rompa Donde no es Pero bueno Vamos a ver Carambirubim Carambirubam No sé que tiene Que cada día Me gusta más A ver Bueno Por lo menos el embalaje Parece que viene muy bien Ojo Ojo No sé si se verá ya algo por ahí Sí, ya se ve Efectivamente Se empieza a ver por ahí Me he pillado La Canon EOS 70D Me parece una cámara muy chula La verdad Sobre todo por el estabilizador Es que me gusta mucho Cuando tiene estabilizador de imagen En cuanto al vídeo Bueno, me la he comprado Ya sabéis todos que soy fotógrafo Y técnico de imagen En plan vídeo y tal también Y me gustaría Tener un material de excelente A ver, yo tengo mi cámara Nikon Mi Nikon D60 Que la quiero un montón Pero se me queda corta Y sobre todo Tenía pensado pillarme una Sony Pero No sé Al final me ha decantado por esta Por tema precio Y demás Y no sé Y a ver qué tal sale Tengo que probarla A ver Las características me gustan Sobre todo me ha llamado Lo del tema de estabilizador de imagen en vídeo El rollo como la GoPro Que es que eso me encanta No sé por qué miro para ahí Porque solamente tengo que ir a GoPro Pero la tengo aquí grabando Joder No puedo abrirlo Que huele a leche Oh, he pinchado Estas cosas me gustan Y para hacer algo No, no, vale Bueno, de momento parece que viene bien embarado Esta es la cajita Es la EO 70D Me hubiese gustado pillarme la 7D La 7D Pero eso ya Es que se me va mucho el precio No tengo tanto Como bien sabéis Esto tiene el paro Tampoco puedo hacer gran cosa Y tampoco es que con YouTube gane Nada Así que tampoco Tampoco lo hago Bueno, eso Pero ya va Pero sobre todo quiero mi cámara Porque quiero Quiero poder realizar mis trabajos Mis vídeos Todo O sea, me hacen muchísima ilusión Muchísima ilusión Y creo que si no lo hago ahora No lo iba a hacer Así que Creo que me pillan un momento Más o menos álgido de pasta Y creo que No me he quedado pobre Pero tampoco Me he quedado sobrado Viene aquí con su manual Por lo que estamos viendo De EO 70D Basic Instruction Manual Viene Los conocimientos básicos Para usar la cámara A ver Si ya eres fotógrafo Más o menos Intuirás como En casi todos los controles Aunque está bien Deerlo para trastearla Alguna objeción de aquí Pues yo creo que no está En castellano No Está en inglés Pero bueno Es que a ver Lo he comprado En la página De Evaluibasket Que todavía no os lo he dicho Pero lo pondré aquí En la información Y veo por lo que viene aquí Con CDs De instalación También Si para Windows Macintosh Entiendo que serán programas Y las instrucciones Ah y las instrucciones también A lo mejor aquí vienen en castellano No se sabe Luego 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 Pero vale Vamos al lío A lo que interesa Lo que venís aquí A la ansia Esto que es Entiendo que la batería Por la forma Eso o el cargador Anda Vale, vale, vale Es el cargador Es un cargador Hasta ahí llegamos Es un cargador Universal Luego estoy viendo esto Oh, que bueno Que chulo Y luego esto así Oh, suki Vale, o sea Vale, vale Tiene muchas historias Tiene, vale Me gusta esto Me gusta Que tenga una con un cargador Universal, vale Para todo tipo de países A ver, la tienda está en En Reino Unido Creo Si creo que era Reino Unido Y por qué no tener Ah, porque es así Me gusta Es bueno Es bueno Es bueno Y bonito Es bonito Y es bonito Vale Esto tampoco lo he dicho Me la he pillado Aunque bueno En el título Pero bueno Me la he pillado Con el Un objetivo sencillito ¿Vale? Porque ya cuando tenga Más dinero aparte Ya recuperaré Me he pillado Un 18-55 Gran angular De toda la vida Pero bueno Vamos a ver Como está En el limpito Parece que no viene Parece que no viene Con ningún Uy, qué flojo Se abre esto Esto no me gusta Se abre muy flojo No sé hasta qué punto es bueno O malo En plan de si lo protege bien O lo protege mal Estabilizador ON-OFF AF-MC Batería Batería Una batería Bueno Más he perdido Con su cargador Ojo Eso que nunca falte Y su cable Y por lo que estoy viendo También viene con un cable USB Entiendo que para De cámara A PC De cámara O ordenador A PC Como queréis llamarlo Para el tema de Si no queréis estar sacando la tarjeta Pasar las fotos directamente Y tal O algún tipo de controlador También Viene aquí su Esta, su correa De la A70D En realidad Todas las cámaras Lo llevan así Para los que no lo sepáis Ya os digo Tiene una camarita Y cada cámara Tiene su correa Para llevarla al cuello Y tal Incluso tal La braza Quiero llevarla sola a la mano Y cada cual Viene con su Con su este Con su Número de De cámara Y tal Para identificarla Más con otra cosa Con pijería Pero vamos Que es buena Es buena La cámara pesa Un poquito Y por qué no tiene la empuñadura En el momento De que me compro Una empuñadura Vale Viene con papelito Viene con pontitas Eso me da confianza A ver Alba, chaval Me hace ilusión Me hace ilusión Me hace ilusión Porque De hecho la otra La Nikon D60 Que tengo Me parece un poquito pequeña Porque tengo las manos así Un poquito largas Pero Bien No sé Me gusta Tiene que estar dando aquí Un rayo de luz De la leche Pero bueno Me mola Me mola Es bueno Me gusta la empuñadura De aquí De la ladradera Es que es genial Aquí irá el objetivo No entiendo que Aquí tenemos Donde va a ir la lente Me gusta Lo suyo Lo suyo es que si tenéis dinero Compréis un objetivo De anilla roja Que son a leche Mira por aquí Enganchamos las cuarecitas Vale Para poderla llevarla colgada Una de las cosas Que más me gusta De esta cámara Y por la que me he pillado Esta también es la pantalla Es la pantalla extraíble La Sony que quería pillarme Tenía más juego Pero esta solo es así Y la giras Tampoco tiene gran cosa Pero oye Para hacer planos así En plan Blogueando O yo que sé Algún plano En el que necesites grabar Y ver cómo está el plano Porque imagínate A lo mejor yo soy el cámara Pero también quiero por hacer Y quiero ver cómo está quedando la escena Pues tampoco Para mí me gusta Está muy bien Para ser canal Pero es que la de Sony Ya os digo Es que la de Sony Se pliega Se pliega así Se extrae un poquito más Quizás así Puedes hacer incluso Planos diferentes O sea Para fotografiar la leche Porque puedes hacer un plano Súper difícil Y que quede guapísimo Pero bueno Tampoco os puedo hacer Más unboxing Porque es que hasta ahora Tendré que testearla Y probarla Aquí veo que tiene La entrada de micro Por lo que veo Parece que no viene Ningún golpe Y nada Parece que viene Perfecto Aquí tiene la entrada Para el trípode Aquí para la batería Parece que se abre fácil No me gusta mucho Eso del muelle Pero bueno Lock Unlock ¿Qué es esto? No sé para qué es El lock unlock Ya lo testearé Eso Sí La verdad es que viene Bastante completa Aquí con su medidor Para El modo manual Sobre todo Para saber Los niveles de número F que hay que disponer La velocidad De obturación Etc Incluso Si tenéis Algunas dioptrias También por aquí Con esta ruedecita Podéis variarlo O sea A la hora de mirar Por aquí Yo no puedo Porque yo tengo 5,5 en cada ojo Y no creo que tenga Tantas dioptrias Esto por lo que le digo Y nada Poquita cosa más Este es el pepino De cámara que me he comprado Tengo ganas ya De testearla Ojo, eh También tiene HDMI Aparte del USB Que os he enseñado Antes También tiene HDMI Y nada Micro Ya os lo he dicho Antes también Su ruedecita Para los distintos Medios Que podemos usar En programa TVAV En manual B, C, S, C, N Hay bastantes Hay bastantes Algunos tengo que testarlos Porque algunos ya no me acuerdo Ni los conozco Porque es que Como soy de Nikon Ando así un poco pez No tengo que leer manual Y nada Poquita cosa más La verdad Ya Si queréis Compraros una cámara como esta A mi esta me ha gustado Sobre todo Para dar el salto De semi profesional A profesional Yo lo veo ¿Vale? O sea Yo la Nikon Con la Kize Le saqué mucho partido Y Con esta creo que Puedo dar un salto más alto Y ya si algún día Me veo más agido de dinero Pues ya Puede caer una 5D Ojo Ya se verá Pero si es cierto Que en cuanto a vídeo Me Me haré comprando Una Blackmagic Pero Lo entiendo De fotografía Yo creo que incluso Con esta no va a dar para No va a tener ningún problema Solo me hace falta Comprar un flash Y poquita cosa Bueno, nada chicos Espero que os haya gustado Dadle a like Y favoritos Y Hasta luego chavales Un basi Hasta luego chavales Está genial O sea Me mola Me mola A ti te mola A mi me mola La polla Esta chavales Ya está Y aquí tenemos Un saludo Un saludo